Muy buenas a todos, hoy The Fuzio nos trae Bubble Tea. Pues ya tenemos aquí Bubble Tea. Hoy ambos nos hemos pedido el Bubble Tea clásico. El mío es de 500 mililitros y me ha costado 60 NTs, que es un poco menos de 2 euros. ¿Y el tuyo, José, cuánto te ha costado? A mí me ha costado concretamente 4,5 euros cada uno. Son de 400 mililitros. ¿Cuántos Bubble Tea puedo comprar en Taiwán con este precio, Ricky? ¡Fua, qué caro! Pues me podría comprar dos. Y este es porque es de los caros, ¿eh? Que si no, a lo mejor incluso me compro cuatro, chavales. Pues vamos a probarlo. Pues en cuanto a sabor, como me he pedido el que solo le añaden un poquito de azúcar, es un poquito dulce, con el sabor a leche y luego también lleva el sabor a té. Y este té, el que me he pedido, es té rojo. En concreto, el té Earl Grey. Está bastante bueno, la verdad, muy refrescante y muy fresquito. Lo noto bastante más dulce de los que suelo tomar en Taiwán, aunque se puede echar la cantidad de azúcar que uno mismo quiera, ¿no? En este caso le he echado simplemente la mitad, porque como le eches todo seguro que es muy, muy demasiado dulce. Pero aún así las cantidades de azúcar aquí son mayores que las referencias que se tienen en Taiwán, segurísimo. Y el sabor del té, de la leche, en conjunto con la chiclosidad del boba, está brutal, chavales. La textura del babel tío, la verdad, que está súper conseguida. Está muy, muy buena, pues no está ni demasiado blanda ni demasiado dura, bien cocida de tiempo. Ese sabor chicloso y el sabor del té con leche está un poco más protagonista en lo que es el té. En este caso usan té verde. He ido a elegir una tienda de babel tío que sabía que iba a estar buena, que iba a tener buenas referencias. Y no, ¿pa qué voy a ir, no? No es que... Esta textura me recuerda muchísimo un viaje absoluto a Taiwán. Esto es una de las bebidas y cosas que a todos los taiwaneses les encanta. ¿Queréis un poco, chicos? ¿No? ¿No? Bueno, no pasa nada más para mí. ¿Qué exactamente es el babel tío? Es una bebida que es un té aromatizado con leche con unas perlas de tapioca. Originó en el 1985 en Taiwán. No se sabe realmente quién fue el original porque hay dos tiendas, Han Ling Cha Kwan y Chun Sui Tang, que dicen que fueron los auténticos creadores del babel tío. Pero hasta hoy en día no se sabe realmente quién fue el primero. Es frecuente que el té con burbujas lleve bolitas o perlas de tapioca, de las cuales provienen de su nombre. ¿Qué es la tapioca? Pues muy sencillo. Estas perlas de boba proceden del almidón de la raíz de la tapioca. Unos datos de comparativa de Babel Tío entre Taiwán y España. En Taiwán hay más de 26.000 tiendas de Babel Tío en todo el país. ¿Tú tienes algún dato de Babel Tío en España, Ricky? Pues la verdad que hay poca información sobre el tema, pero en Barcelona hay 15 tiendas contadas. En Taiwán se beben más de 1.200 millones de vasos de Babel Tío al año. Las ganancias de las tiendas de Babel Tío sobrepasan los 80.000 millones de dólares taiwaneses al año, que equivalen más o menos a unos 3.000 millones de euros. Así que entonces, ¿para cuándo nos abrimos una tienda de Babel Tío, Ricky y Macho? Pues mañana, ¿no? Venga, perfecto. Pues ya hay plan, tío. Este es un poquito duro, ¿eh? Y hablando de tés, ¿qué tipos de té se suelen usar para un Babel Tío? Té verde, té rojo, té ulong, té matcha y muchos más. ¿Qué otras formas hay de tomar el Babel Tío en Taiwán, Ricky? Con flanes, gelatinas, frutas y demás. Como por ejemplo, este otro té que me he comprado, que es un té ulong con nata semi montada por encima, como veis aquí, blanquito, y es obviamente nata dulce, al que le añaden un poquito, una pizquita de sal, para darle ese toque dulce con salado. Y yo, por ejemplo, tengo este, que la verdad que no sé ni cómo empezar a presentarlo. Esto es otra versión de Babel Tío, que desde luego para Taiwán sería un insulto, pero bueno, al final es bastante vistoso y de tema de marketing y tal, vende, ¿no? En cuanto a sabores, bastante cítrico, rollo una limonada, lleva incluso una rodaja de limón, y aquí debajo tenemos las perlitas de Babel Tío. Entonces, pues bueno, está gracioso, pero a ver, francamente en comparación con el otro me parece una mierda, pero está bien, no ha pasado nada, buen intento. Muy fresquito, para bebida verano, está aprobado. Pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy, dejadnos un comentario con qué otra comida os gustaría ver en el canal. Dadle a like, suscribiros al canal y estaros atentos porque vienen más aventuras de Futsion. ¡Hasta la próxima!